Alejandro Encinas se quedaría al frente de la Secretaría de Gobernación debido a que Adán Augusto López renunció para buscar ser el candidato presidencial por Morena. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien realizó dicho anuncio en la conferencia matutina, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional. El mandatario señaló que está pensando en quién será el sucesor, pero que de momento se va a quedar a cargo del despacho Alejandro Encinas. Previamente, López Obrador había confirmado que Adán Augusto renunció para contender por la candidatura de Morena a la presidencia.